Vuelvo a casa, vuelvo compañera Vuelvo mago en montaña, vuelvo cuervo Vuelvo a tu saludo, mi recuerdo Vuelvo a rendarte la mano, vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Hasta que a mí se repite Vuelvo a mi lado, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo a aquel país Vuelvo a mi país Vuelvo a aquel país Vuelvo a mi lado, vuelvo a tu saludo Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo A serte a mi ser de ti Vuelvo, mira, vuelvo A vivir en mi país ¡Vuelvo, amor, vier, vuelvo! Vuelvo, amor, vuelvo Vuelvo, amor, vuelvo Vuelvo, amor, vuelvo La voz de miles de tu viejo Vuelvo, caridad por los misterios No olvidaré el triste desconsuelo Vuelvo, amor, vuelvo A la vida de mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo de cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Esperando siguen los anhelos Más justicia, menos como un perro Vuelvo, amor, vuelvo A la vida de mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país